¡Bajo y grandiosos! ¡Buffy! 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 ¡Yeah! ¡Muy bien! En los teclados, ya todos la conocen. ¿Quiere un fan clau? ¡Fuerza el aplauso para despedir una gran actuación! ¡Mili! ¡Mili! ¡Amarice! ¡La segunda! ¡Más fuerte! ¡Mili! ¡Muy bien! ¡En la batería a quien tenemos! ¡A ver a quien tenemos en la batería! ¡Cómo dicen! ¡Un fuerte aplauso! ¡El motor de toda la banda! ¡Mampi, Mampi! ¡Ya! Y en la guitarra, ¿a quién podemos tener? El hacha de la guitarra, el mago de las seis cuerdas. Y en la guitarra, el mago de las seis cuerdas, el mago de las seis cuerdas. Y en la guitarra, el mago de las seis cuerdas. ¡Muchas gracias! ¡Gracias mataderos! Gracias por hacer esta tarde inolvidable. Y nos vamos a despedir, todos rockeando, como verdaderos fan de rock, con la goma de mascar de Sophie. ¡Gracias! 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 Gracias.